Gracias, señor presidente. Según el auto de imputación del juzgado de institución de Valladolid en 2006, a todo el mundo le sonaba el pelotazo que se estaba fraguando con el edificio denominado La Perla Negra. Solo había un licitador, se licitó con problemas, posteriormente, en 2006, renunció. Nosotros hicimos muchas preguntas escritas, solicitudes de documentación en relación a ese pelotazo y parece que no se había enterado nadie, ni la señora del Olmo, incluso el presidente de la Junta, hasta que en 2008 le informa el señor Trillo Figueroa. ¿Y qué hizo la Junta de Castilla y León a partir de 2006 para evitar el pelotazo de La Perla Negra? Para contestar, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Señora Martín, ha hecho un lío de fechas. Usted me preguntaba por julio de 2006 y realmente desconozco qué es a lo que usted se refiere con julio de 2006. Espero que me lo aclare. Gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Vaya, señora consejera, parece que la que no se ha enterado durante 16 años es usted y ahora el problema es que yo no le aclaro la fecha. Si alguien lo sabe, debe ser usted. Es una pena que no conteste el vicepresidente porque es reconocida su capacidad de control. Él lo sabe todo, lo controla todo y no hay un solo tema que se le escape. Pero a usted claramente se le escapan muchas. Mire, el señor Trillo Figueroa en 2008 advirtió al presidente Herrera que los precios que se barajaban para ese edificio eran escandalosos y disparatados, tanto para el alquiler como para la compra. Por lo tanto, el mismísimo presidente Herrera sabía eso, ahora dice que no, es curioso, que amnesia padecen, ustedes no me extraña, 33 años de líos, da para que se les lie la cabeza. Pero públicamente el señor Herrera se escuda en que hace una consulta a los técnicos de esa información que le facilita, vaya aquí, resulta que ahora miente la oposición y no ustedes. Es curioso. Pero, en fin, usted, señor Herrera, todos hemos escuchado que considera muy acertada esa operación que usted, por lo visto, consultó a los técnicos. Tan acertada que el resultado lo conocemos todos. Media Consejería de Economía imputada en un caso de corrupción escandaloso que van a dejarnos en herencia después de 33 años. Señor Herrera, señora del Olmo y también el señor Mañueco. Y ahí está la clave por lo que el señor Herrera no ha querido comparecer en las comisiones de investigación. Ahí hay que decir la verdad y claramente usted no quería decirlo. Pero, vamos, explíqueme usted, señora consejera, dos tasadoras independientes encargadas, al parecer, por la Consejería de Hacienda, que situaron el valor del edificio entre 39 y 41 millones de euros. Pero esa operación acaba en 70 millones de euros. ¿Y usted no se ha enterado? Pues, desde luego, es absolutamente escandaloso y llamativo. Pero, vamos, en resumen, dígame qué intereses ocultaron y ocultan. ¿Por qué esa operación que se había tasado entre 39 y 41 acaba en 70? Por facturas dobles, chanchullos, precios por encima de la tasación, adjudicaciones a dedo, corrupción evidente y manifiesta, sobre costes y que la Junta de Castilla y León consintió. Por lo tanto, para terminar, esa supuesta cara amable del Partido Popular en Castilla y León se ha transformado en un ejemplo de mangoneo con el dinero público. Eólica, Sportillo, Gürtel, Perla Negra, Ubu, Enredadera, Púnica, un auténtico agujero, herencia de 33 años. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidente. Mire, señoría, yo creo que se equivoca usted en el contenido de la reunión, se ha equivocado también en la fecha o falta la verdad en la propia formulación de la pregunta. No sé si una o la otra cosa. Habla usted de la Comisión de Investigación. No somos este grupo parlamentario, pero creo que ustedes la han bloqueado, por lo que he visto en los medios de comunicación. Ustedes la han bloqueado. Así que nadie se ha negado a ir a la Comisión de Investigación, pero es que ustedes han votado en contra de las comparecencias. Así de claro. A mí, mire, me gusta ser estricta, señora Martín. Y cuando se trata de preguntar por cuestiones que están pendientes de resolución judicial, más. Y como he venido señalando a lo largo ya de algunos plenos, yo no hago juicios de valor en asuntos, además, que se están investigando y juzgando. Y a diferencia de ustedes, que siempre, siempre, hacen proclamas y juicios sumarísimos con una única finalidad y exclusiva, que es dañar a su rival político. Y en este caso, a mí, concretamente. Y por eso, ya no me llama la atención que hagan este tipo de preguntas. Realmente, siempre lo hacen, y curiosamente, en vísperas de elecciones. Y hoy traen aquí unas declaraciones efectuadas a los medios de comunicación hace casi tres años relativas a hechos que han acontecido hace más de una década. Y que afectaban a una consejería de la que yo no era titular. A ver si se entera, señora Martín. Yo no era titular de esa consejería. Y lo que es todavía peor, señoría, reitera una pregunta similar, parecida a la que su grupo me formuló en el año, en diciembre de 2016. Y en la que le di a su grupo, que es el que preguntaba, todo tipo de detalles. Yo no sé si esta es la forma que ustedes entienden de hacer política. Posiblemente sí. Y es todo lo que tienen que ofrecer a los castellanos y leoneses en estos últimos plenos. Me pregunta qué ha hecho la Junta en este caso. Pues mire, le voy a responder. Colaborar desde el primer momento con la justicia. Eso, que no le quepa la menor duda. En todo lo que nos ha solicitado y sin renunciar en ningún momento a la defensa de los intereses de los castellanos y leoneses. Por eso, hemos tomado las decisiones necesarias para defender el interés general. Y desde mayo de 2016, la Junta se encuentra personada en este procedimiento. Además, hemos dado explicaciones en sede parlamentaria. Mire, el gobierno del que yo formo parte tiene un compromiso serio con la mejora de la calidad política. Desafortunadamente, en los partidos políticos, como en todas las organizaciones, pueden surgir casos de corrupción. Y ustedes dan buena fe de ello, porque tienen algunos vicepresidentes socialistas sentados en el banquillo. Pero mire, reitero lo que ya le he dicho más veces. La inmensa mayoría de los políticos de todos los partidos somos honrados. Muchas gracias.